No te preocupes, no pasa nada. ¿Has venido a rescatarme? No sabes lo mucho que te lo agradezco. Ya tenía yo ganas de ver una cara amiga. Deja el combate, ¿síguese una pieza? Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. ¿Ali? ¿Dónde está ahí? Un momento, Gaby. ¿Hay alguna salida por aquí? Aunque no lo seguirá estando por mucho tiempo, si no se larga de ahí ahora mismo. Tus palabras me conmueven, Knuckles. ¡Eh! ¡Ha sido genial! Luchábamos con una pareja formidable contra otra pareja formidable. ¿Ah? Bienvenido, Sonic. Me alegra que hayas podido venir a tu funeral. Infinite, ahora. Disfruta. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! Es mi pequeño y pudrigoso N-amuro. Es la nada espacial. ¿Nada especial? Es una cosita que se ha sacado de la magia, lupia y fantasma. Un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada. ¡Hasta nunca, Sonic! Mi némesis que pronto dejará de serlo. ¡Disfruta de toda esta nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahí no! ¡Se atrapará aquí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Destruimos la fuente de poder del rubí fantasma! ¡Ah! ¡Ah! Ya que siempre destruís la fuente de poder de mis aparatejos, decidí aprender de mis errores. Coloque una fuente de reserva bajo Metrópolis. ¡Ah! Perdón. ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Es imposible salir de la nada espacial del rubí fantasma! Puede que solo no, pero me ha ayudado aquí el amigo. Es algo que tú no entenderías, claro, porque no tienes ningún amigo. Esto no cambia nada. ¡El Dr. Eggman volverá a reír en último! Puede que tuviera más amigos y dejara de hablar de sí mismo en tercera persona. ¡Imposible! No puedo ser derrotado. ¡Te equivocas, pringado! Lo único que no puede ser derrotado es el corazón, el alma y la amistad verdadera. Tres cosas que tú y tus mal llamados amigos no tenéis. ¡No! ¡Espera! Puedo seguir luchando. Nunca dejas de sorprenderme, Sonic. Jamás pensé que Infinite pudiera perder. La victoria será mucho más dulce cuando sea yo quien te derrot. No creas que esto termine aquí, raza asquerosa. Mi plan solo ha entrado en la ploro. Lo conseguimos. El ejército de Eggman ha sido humillado. Hemos ganado. ¡Oh, venga ya! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar? ¡Y punto! ¡Cuidado! ¡Mostruye! El reactor de la fortaleza solo es un señor. Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final. Sonic, ¿qué está pasando? Hay menos enemigos, hay más. ¿Qué? ¿Cómo puede haber tantos? Entre los avistamientos confirmados se incluyen Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos, Infinite, miles y miles. ¿Pero qué has hecho? Yo solo incorporé el rubifantasma a este robot T-T. Pero, ¿eso quiere decir que el rubifantasma ya no tiene un suministro energético vulnerable? ¿Es un rubí invencible? Buena deducción, Tails. ¿El robot T-T-K? ¡No! ¡Yo he superado a Inferes para convertirme en un ser completo y supremo! Acabaréis machacados por el robot T-T con la energía del rubifantasma y al final todo saldrá como tenía planeado. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu plan acabará como todos, contigo sentados sobre un montón de robots machacados preguntándote cómo has podido fracasar tan estrepidosamente. ¡Campo ellos! ¡Muy bien! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sabía que lo conseguiríamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Lo conseguimos! ¿Esto es bien? ¡Gracias! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí! Supongo que esto es el adiós. ¡Buen viaje, Sonic! ¡Y gracias por todo! ¡Sí! 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 Anímate, Tails. Seguro que volvemos a encontrarnoslo. Venga chicos, va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Eggman Y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros Tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos Es verdad Venga, vamos ¡Sí! Por fin se acabó esta batalla interminable Ahora podemos irnos a casa y relajarnos Ya no será necesaria la resistencia Un momento, aún tenemos mucho por hacer Esto no es más que el principio ¿Eh? ¿Qué? ¿Nos dejas? Hay más gente que necesita tu ayuda Pero bueno, no pienso detenerte Tío, la primera vez que te vi dando tumbos por ahí No creí que pudieras hacer todo lo que has hecho hasta ahora Me has hecho cambiar de idea totalmente Sabía que lo harías bien, novato Bueno, voy a tener que dejar de llamarte novato Lo has hecho muy bien No como otros que esperan hasta el último momento para venir a salvarnos todo, chulito La batalla se acabó Y nuestra resistencia ya no es necesaria Pero seremos amigos para siempre Una sola persona no puede salvar todo el mundo Tenemos que luchar unidos y estarnos al máximo ¿Eh? ¿Tú también te vas? Yo estaba pensando lo mismo ¿Vas a seguir adelante? Pase lo que pase, ¿eh? Tú y yo no somos tan distintos Esta otra Amigo Esa zona es territorio enemigo Sigue adelante, Shadow Claro Aquí el 123 oberá un exterminio en curso y sin incidentes Ningún problema del que informar ¿Exterminio? Se supone que es una misión de descomendimiento No puedes ir por ahí a lo bestia ¿A quién se le ocurre mandar a Omega una misión como esta? Descubierto enemigo desconocido Rouge, me recibes Coordinadas de la posición pedidas Ubicación actual desconocida ¿Omega? ¿Qué está pasando? Responde Aquí el 123 oberá Sensores desconectados Datas de traños en la región del lóbulo palietal Informe de bazas Rouge ha caído Shadow quedará eliminado Omega, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando ahí? Intrusión de un sistema no identificado Retirada de emergencia Soy el 123 Omega 's sin solo en la región O goto Como en la región del lóbulo pal mais Ahí no cedrono Con esta éxito ¿iona o no? En el ritmo tomará el problemo Es muy chica Y es su nombre Pues sé que fue Slema Y es que,' que chica Nexál Incluso Yo No Gracias por ver el video.